Me dijeron que es un lugar serio de estudios y nadie me hace caso. Todo el mundo estaba estudiando con su jabutá. Llegué, me quise acercar y como que me decían ¿Quién me quiere sacar la cartera? ¿Este qué traigo? Se hacían como que ¿Quién me trae? ¿Quién quiere ir conmigo? Cuando vi que nadie me hacía caso, dije a Shemit Baraj. En ese momento decía yo Diosito. Yo siempre traté de hablar con mucho cariño. Que no sé decir Diosito, como que es divino, pero yo decía con cariño, sin maldad. Dice Diosito, yo traté de acercarme y no pude. Me retiro y sigo en la fiesta. Aunque he estado tan golpeado de tanta fiesta, pero no me queda de otra. Es la única puerta que tengo. Con permisito, dijo Josefito. Y voy en la puerta saliendo y de repente escucho, ¡Chayo! ¿Qué es tú? Sí, mírame. Un señor por ahí de 65 años. Acércate para acá. Cómo no, señor, con mucho gusto. ¿Quién es tu papá, Vera? Sí, exactamente. Mi papá, don Alberto Chay. Ah, qué gusto. Siéntate conmigo, vamos a estudiar Torah con el doctor Vetech. Ah, cómo no, con mucho gusto, señor. Llegué doblegado porque la vida me había lastimado. Llegué con la cabeza racha. Siéntate conmigo. Cómo no, señor, Chayo. Muchas gracias. La clase fue un espectáculo. Todo lo que escuché fue verdad. Yo dije el divino. Dije, me quiero acercar al día siguiente también. Me dijo, te espero mañana y te espero todos los días. Te sientas junto a mí. Cómo no, señor, Chayo. Muchas gracias. Y gracias a ese gran hombre, todos los días traté de superarme. Estoy de la Torah que no se ha. A veces falté, a veces falté.